Al hospital Iván Restrepo Gómez llegaron cerca de 60 niños con los mismos signos, dolor de estómago, vómito y otros síntomas, que pusieron en alerta a los padres de familia de los menores afectados. La situación provocó por momentos el colapso de la atención de la sala de emergencias del hospital. Día miércoles 31, a eso del mediodía comenzaron a llegar algunos niños con síntomas gastrointestinales, malestar, vómito, entiendo que algo de diarrea. Y se empieza a visualizar que van llegando distintos grupos de niños de la misma institución educativa. Atendimos alrededor de 60, 61 niños en total. Fue un proceso que fue desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Convocamos a todo el personal médico, de enfermería, para que estuvieran a pendientes. Hiciéramos una valoración y un manejo inicial desde acá. Afortunadamente, ninguno de los niños presentó sintomatología grave. Varios médicos llegaron para apoyar la emergencia y brindar la atención y valoración oportuna de cada uno de los menores. Fue necesario incluso habilitar varios espacios para poder atender de manera efectiva la contingencia. En estos casos lo que pasa es que se empieza a sospechar, no está confirmado, pero se empieza a sospechar de una intoxicación alimentaria. Pero hay una, en salud, hay un estudio que se llama epidemiología que se encarga de valorar por qué se producen las patologías o los accidentes o las situaciones que afectan la salud de las personas y de las comunidades. Y empieza a valorar qué pudo haber ocurrido en ese caso. Entonces, se toman muestras, se oyen testimonios, se visitan las instituciones. Y más adelante, en cuestión de unos días o semanas, vamos a tener realmente claridad qué fue lo que pasó en ese caso. Entonces, en ese momento lo que hizo fue la atención oportuna de esta población. Estaremos informando al respecto, tenemos toda la disposición y todo el equipo técnico para avanzar y dar la mejor atención. Estaremos informando y estamos haciendo las investigaciones pertinentes frente al caso. La Secretaría de Salud, directivas de la ESE y del establecimiento donde estudian los menores afectados, además de la seccional de salud de Antioquia, siguieron todos los protocolos necesarios para brindar la atención oportuna y lograr identificar las causas. Incluso se llevaron pruebas de alimentos ingeridos para determinar si son o no causa de la emergencia o si existen otras patologías asociadas.